Tenemos en línea a Erika Alexandra Castro Sánchez, ella es administradora y representante legal de Zona Franca del Cauca, ubicado en Colombia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Conexión Parques, Lía Guelfi te saluda. Hola Lía, buenas tardes, un gusto para todos. Muchas gracias, muchas gracias a esta comunicación a distancia, porque bueno, Conexión Parques también conectamos toda la información de los parques de la región y el caso que todo lo que han hecho realmente Erika en Zona Franca es impresionante, quiero compartirlo acá, pero vamos a empezar a contarle a nuestra audiencia, pymes y parques, cómo empezaron a plantearse esto de ser un parque sostenible. Bueno Lía, nosotros somos un parque industrial que tiene 34 empresas netamente manufactureras y conociendo a nosotros ese ecosistema industrial tan importante que teníamos ahí en el parque, empezamos a revisar las necesidades de cada una de las empresas y llegamos a una conclusión de que todas coincidían en que necesitaban empezar a operar de una manera más eficiente y empezar a aportar de una manera más eficiente desde su operación en toda la parte de manufactura. Eso hizo que nosotros empezáramos ya entonces a establecer una hoja de ruta y un plan de acción que lo enmarcamos en el programa global de parques ecoindustriales y nos guiamos por esa buena línea que tiene ya UNUDI y que estaba en ese momento, estoy hablando del año 2019, estaba empezando ya a promocionar ese programa acá en el país. Digamos que una de las motivaciones principales fue todo ese ecosistema industrial y poder lograr operar de una manera más eficiente todos los recursos de las industrias ahí instaladas. Erika, ¿y cómo fue? La verdad que 2019 es algo muy reciente y yo con, digamos, ahora le vamos a contar a la audiencia también los logros, pero ¿cómo fue esa articulación con UNUDI? ¿Les dieron financiamiento? ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Bueno, esa articulación con UNUDI fue una... Ellos sacaron como el programa, hicieron una invitación directa. Nosotros estudiamos antes de poder, digamos, aceptar esa invitación. Lo que hicimos fue poder estudiar que era el marco internacional de parques ecoindustriales y dentro de sus cuatro grandes desempeños, sus indicadores y demás, pues, digamos que encajaban plenamente con lo que nosotros estábamos buscando hacer. De manera que para nosotros fue una gran oportunidad, aceptamos poder ser parte del grupo de parques intervenidos por UNUDI. Así fue como quedamos, digamos que entramos como en una especie, voy a expresarlo así de concurso, porque fueron varios parques a nivel nacional y afortunadamente quedamos como uno de los seleccionados, porque cumplíamos con varias de las condiciones que ellos tenían. Nosotros nos recibimos financiamiento, o sea, recursos económicos como tal, no te daba el programa, pero sí un acompañamiento y asistencia técnica, que digamos eso fue lo que fortalecía a nosotros empezar a hacer todo este proceso de implementación y de transformación a parques ecoindustriales. Claro, y algo muy interesante que, digamos, un parque sostenible no solo tiene que ver con una cuestión de manejo de simbiosis, de manejo de residuos, sino también con esto de generar una integración de la comunidad. ¿Y cuáles fueron las acciones también para que este parque pudiera generar un mercado laboral justo, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible también? Sí, de hecho, pues digamos que el modelo de parques trae pues todos sus tres componentes, social, económico y ambiental, y allí en ese momento entendimos, sí, que era la triada y que a eso era lo que nosotros teníamos que trabajar. El parque industrial está instalado en esa zona desde el año 98, entonces ya se venía trabajando y veníamos desde esa época haciendo muchos procesos en materia de intervención social en la comunidad, porque cuando las empresas se instalaron por primera vez, pues empezaron a necesitar mano de obra. ¿Y cómo fue ese abordaje? Fue empezar a generar todas esas capacidades en las comunidades vecinas para que se convirtieran en la fuerza laboral de las empresas. Eso lo veníamos haciendo desde el año 98, pero ha sido un proceso bonito, un proceso de aprendizaje en el que hoy ya después de 25, 26 años, tienes que empezar a pensar y a plantearte ese relevo generacional. Claro. Porque ya hay personas que ya salen a disfrutar de su periodo de descanso, de su pensión, entonces lo que hacemos es empezar a entender las necesidades de hoy día y sobre esas necesidades empezar a trabajar, tanto la necesidad que tiene la empresa para suministrarse personal, pero también la necesidad de la comunidad, porque hoy día hay muchas personas que prefieren tener un emprendimiento, que quieren apoyo en todo el tema de desarrollo de proveeduría local. Entonces empezamos a transformar esa capacitación de la persona que va a entrar a laborar a la empresa, empezar a capacitar en temas de habilidades del CER y en temas de emprendimiento y desarrollo de proveeduría local. Claro. Y eso hace parte de los indicadores y el plan de acción que nosotros ya nos trazamos y que hace, obvio, parte de todos los indicadores que manejan programas de parques secundustales. Claro, evidentemente una de las cuestiones que hay que tener claras es la planificación y estos objetivos de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Que uno va trabajando para las siguientes generaciones también. Algo interesante del caso, Erika, por lo que yo aprendí cuando te escuché en la expo de parques de hace unas semanas, es que esta zona está enmarcada, digamos, incluye tres municipios, con lo cual hay todo un desafío de articulación porque, bueno, cómo las empresas se iban a radicar ahí, cómo tenían que, digamos, la cuestión de los impuestos, a quién pagaban. Todo eso, contanos un poquito cómo era y cómo lo resolvieron. Bueno, ya lo contaste muy bien. Estamos ubicados en tres municipios diferentes. Les contaba esa oportunidad que hay incluso plantas de producción que tienen planta dentro del mismo parque, pero están en dos municipios diferentes y les toca tributar de manera diferente. Claro. Y estamos en una zona donde principalmente tenemos afrodescendientes y tenemos parte también de indígenas. Pero digamos que eso no ha sido una dificultad porque precisamente las empresas lo que han logrado identificar es la necesidad que yo tengo, pero también cómo puedo ayudarte a suplir esa necesidad. Y de la mano, una entidad que para nosotros se llama la Caja de Compensación Familiar, la Caja de Compensación Familiar es una entidad que nos da mucho el apoyo frente a todo el tema de capacitaciones y el SENA en cuanto a capacitaciones técnicas. Entonces el tema de las alianzas con ese tipo de entidades también ha permitido poder lograr ese desarrollo del talento humano. Claro. Y definitivamente ha sido querer hacer, ¿cierto? Querer contribuir y no ver la barrera que podría presentarse por estar en diferentes municipios y demás, sino la oportunidad de esa diversidad que tenemos que nos permite poder hacer un desarrollo a nivel de comunidad. ¿Tuvieron que hacer alguna normativa especial, ponerse de acuerdo las autoridades de los tres municipios, imagino? Pues digamos que en materia tributaria sí, pero por ejemplo algo también que resultó y ya que lo manifiestas es los programas que el SENA como entidad de apoyo de incapacitación técnica que tenemos nosotros acá en el país, pudo gestionar los cursos para poder capacitar a las personas y que estas personas también pudieran entrar como fuerza laboral en las industrias. Entonces eso fue un proceso chévere de construcción en el que todos aportaron en su momento desde, como te digo, desde la necesidad de la empresa, pero también desde la necesidad de la comunidad, que también me sirve a mí y cómo yo también puedo aportar en ese trabajo con la industria. Y en relación a las empresas que ya estaban radicadas y las nuevas que se iban radicando en este parque industrial del Cauca, ¿cómo trabajaron el cambio de paradigma? Porque tienen que adaptarse, tienen que abrazar este cambio de paradigma, tanto ellas como toda la cadena de valor. ¿Qué acciones concretas hicieron? Bueno, Lía, eso es todo un reto, ¿no? Es un reto bonito también, diría yo, porque de pronto cuando ya uno empieza a mirar con el retrovisor y decir, bueno, ¿qué fue lo que me sirvió a mí para llegar a lo que estoy hoy? Es la generación, la creación de confianza que nosotros como administración del parque pudimos tener con las industrias instaladas. Y es que ellas pudieran de alguna manera ser abiertas en su información, poder decirnos cuál era su necesidad y nosotros desde esa información abordar todo un plan de acción sostenible y poder implementarlo. Entonces no quedarnos solamente allí, sino que en un tema de estructura, digamos, de gobierno y de funcionamiento nuestro, poder dejar planteadas esas acciones para que no solo las que estén hoy, sino las que lleguen a futuro también se acojan a ese plan sostenible que nosotros nos enmarcamos. Entonces, para mí, para mí lo primordial fue el haber creado ese vínculo de confianza con las empresas para poder tener información y poder plantear lo que hoy estamos pudiendo ejecutar. Claro, y eso está ligado también a la estrategia de gobernanza, que también has hablado sobre eso, que es sumamente importante. ¿Cuál es la visión que aplicaron en la gobernanza como administración del parque? Que la verdad que es un modelo para que muchos de los que nos están escuchando también tengan en cuenta. Pues Lía, ahí definitivamente eso sí fue un proceso colectivo. Lo que yo te digo, en esa generación de confianza entre nosotros y en conocer qué necesitábamos y qué queríamos hacer, poder, digamos, conciliar entre todos que queríamos ser un parque industrial donde la estrategia estuviera encaminada básicamente en asegurar todo un tema de sostenibilidad que finalmente iba a ser competitividad para esas empresas y para dar un cumplimiento a esa promesa de valor que nosotros tenemos como parque y a una promesa de valor que tenemos nosotros como administración, pero también como empresas responsables ante una comunidad vecina y ante unos vecinos, porque también tenemos otras empresas y ante unos vecinos. Entonces, allí básicamente fue ese proceso colectivo de que todos estábamos encaminados en que era un beneficio no solamente para las empresas instaladas allí, sino un beneficio general y a nivel del país. Pues es un tema de desarrollo total que podemos ofrecer nosotros desde la zona franca del Cauca. Claro. ¿Se han instalado empresas también extranjeras o empresas de Colombia que se relocalizaron? No, tenemos la mezcla. Tenemos multinacionales y también tenemos empresas locales, empresas netamente colombianas, pues, de siempre. Empresas de alimentos que son colombianas, empresas de metalmecánica que son colombianas, pero también tenemos algunas multinacionales allí instaladas. Digamos que esa variedad también permite que nos podamos conocer entre todos y que la experiencia de uno, digamos, sea la experiencia del otro. Creo que parte de lo que nosotros hemos logrado allí es poder realmente generar esos lazos de confianza donde nos podemos hablar tranquilamente. Y eso nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, tener varios desarrollos en temas de simbiosis industriales, que fue parte de lo que nosotros contamos como experiencia en el Congreso de API. Esa, por ejemplo, esa creación de confianza que tenemos y eso nos dio como la seguridad y la oportunidad para que las mismas empresas se puedan hablar y puedan hacer negocios entre ellas, que finalmente hay un tema de simbiosis importante, pero que también se está traduciendo en unos costos y en unos indicadores bien importantes para la operación de esas empresas que están allí. Claro, acá es una movida, digamos, este ejemplo que está llegando de a poquito, recién se está instalando. Hay algunos casos aislados, pero bueno, la verdad que el ejemplo de ustedes es muy importante. Ahora, todo esto tiene que medirse, me imagino, y ustedes lo miden. ¿Cómo han medido el éxito de este trabajo que vienen haciendo? ¿Y cuáles son esos indicadores que a vos te gustaría destacar? Pues digamos que en esa métrica el programa de parques ecoindustriales lo tiene muy claro, ¿cierto? Con sus cuatro, digamos, componentes, todo lo que es la parte como de gobernanza, de gerencia de parques y la parte ambiental, social y económica. Eso ligado a ese plan de acción que nosotros tenemos, pues nos ha permitido generar unos indicadores, unos indicadores importantes, por ejemplo, en materia de todo el tema de energías renovables, en todo el tema de eficiencia energética, que es algo en lo que hemos venido trabajando mucho y específicamente hemos hecho mucho énfasis al interior del parque en poder medir los impactos que se generan por todos los procesos de eficiencia energética como eficiencia energética, digamos, adoptados al interior de las compañías. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, algo muy común que tenemos nosotros acá es todo el tema del aire comprimido y poder entender que las empresas entiendan que por ahí hay unas fugas importantes de energía y poder entender que a eso le pueden hacer un plan en el cual yo puedo empezar a economizar y realmente economizar. No consumo tanto energía y tampoco pago tanto dinero. Cuando empiezan a entender eso, entonces, pues digamos que ahí vamos a empezar a tener un indicador muy positivo y vamos a empezar a medir esa línea de éxito que nos hemos trazado. Entonces, el marco, para responderte más concretamente, el marco internacional te da la oportunidad de tener esos indicadores, te da la oportunidad de definir cuáles puedes trabajar y cuáles no puedes trabajar, y sobre eso haces tu plan de acción. Esa fue la forma, digamos, o en la forma en la que nosotros venimos trabajando en todo lo que ha sido la medición de éxito. Claro. Erika, ya para ir cerrando, estuviste acá, participaste del Congreso y la Expo de Apia, donde nos conocimos. No sé si era la primera vez que venías a Argentina, pero directamente te desambulliste en un ecosistema, digamos, de parques y colegas locales. ¿Qué impresión te llevaste? Si era la primera vez que estaba en Argentina. Claro. Y qué, si es la primera vez, y cómo fue tu experiencia en relación a lo que se está haciendo en la Argentina. ¿Cuáles son tus primeras, digamos, qué es lo que te llevaste de Argentina? Pues primero, los felicito, tienen un país muy bonito, una ciudad muy bella, una ciudad muy linda, y creo que tienen unas personas muy cálidas también. Nos fue muy, personalmente, una experiencia muy, muy bonita. ¿Qué me llevo? Y es que ustedes tienen una oportunidad grandísima con la cantidad de parques industriales que tienen, tantos públicos como privados. Creo que tienen toda la oportunidad juntos. Creo que el programa de parques secoindustriales sería una hoja de ruta muy clara a nivel país, que les permite a todos trazarse una, digamos, una misma hoja de ruta y poder generar acciones a nivel general. El programa tiene una parte, por ejemplo, el desempeño social, donde habla del desarrollo de proveeduría local, que creo que es algo que nos puede permitir a nosotros en estos países poder generar también unas oportunidades de empleo dignas. No un empleo tan informal, creo que esa es una apuesta a la que nosotros podemos generarle y darle. No solamente el empleo está dado por la industria o por la empresa, y te contrata, te paga un salario y te pone unas funciones. Creo que el tema de emprendimiento y ese desarrollo de proveeduría local, específicamente el desarrollo de proveeduría local, es una ganancia. Es una ganancia. Ustedes tienen una oportunidad grandísima en la forma de organización que tienen sus parques, en la cantidad de parques que tienen. Los que alcanzamos a conocer fueron muy chéveres, me trajo unas experiencias también muy bonitas. Y creo que debería trabajarse así en conjunto, con una política pública que pueda permitir realmente un desarrollo. Eso es lo que nosotros también estamos buscando aquí en Colombia. Ya vamos avanzando con la norma técnica de parques secoindustriales, donde todos podamos tener una hoja de ruta clara y desde la particularidad de cada parque poder adaptarla. Y creo que esa sería una muy buena forma de aportar, ¿no? Y aportar a todo el tema de sostenibilidad y a todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, Erika. Bueno, y cerramos con una frase que te la robé el otro día, que es lo sostenible es rentable. Quedémonos con eso. No es una cuestión de, uy, cuánto trabajo me va a dar esto, sino que además de que es una necesidad y una obligación y una responsabilidad de las empresas y los administradores de parques, sino que además también es rentable. Y eso es muy importante también. Muchísimas gracias, Erika. Te he robado un montón de tiempo, pero me pareció todo súper, súper interesante para compartirlo con nuestra audiencia, que son parques y muchas empresas que están dentro y fuera de los parques. Gracias, Lía. Es un gusto para mí y es un gusto para la zona franca de Cauca poder seguir mostrando lo que nosotros logramos hacer, poder seguir compartiendo nuestra experiencia. Y siempre será un placer que nos llamen y para nosotros será con todo gusto poder contarles lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estaba hablando con Erika Alexandra Castro Sánchez. Ella es administradora y representante legal de la zona franca del Cauca, Colombia, que es un parque industrial que ustedes ya lo escucharon.